Un diputado a las 8.30 de la mañana se estaría iniciando ya el trabajo de esta comisión bicameral. Estamos con Froylan Mamani, diputado del Movimiento al Socialismo, a quien le agradecemos mucho la aceptación de esta entrevista. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. A ver, cuéntenos cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar durante esta jornada. Entendemos que es por tiempo y materia. Y claro, creo que todos los bolivianos tenemos la esperanza de que esto avance lo más rápido posible para de una vez volver a tener un país tranquilo. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial a todo el país. Un saludo cordial a su programa. Sí, precisamente, justamente el día de ayer a las 3 de la tarde, aproximadamente, discutimos por lo menos unos 3 horas. Yo creo que ha habido un avance muy importante juntamente con la participación de los frentes políticos. Han estado los 3 frentes en este caso. Nuestro instrumento político y, por supuesto, estaba Comunidad Ciudadana y también creemos. La participación de senadores y diputados realmente ha sido importante. donde se llega a un consenso donde, primero, de base tenemos que trabajar a base de la ley 144. Eso va a ser la base que ya tiene todo lo que es el proceso consultivo del Tribunal Constitucional. Cumple con todos los requisitos. Si bien ha tenido algunas observaciones, por supuesto, eso tiene que discutirse en la Comisión de Constitución, juntamente con la participación de dos asambleístas, sean senadores o directamente... Bueno, tenemos algún problema con su audio, diputado. ...como es la presa de las altas autoridades judiciales. Sin embargo, es importante aclarar al país de que tenemos el trabajo de tiempo y materia a partir de hoy y tenemos que tener ya resultados hasta el día jueves, lo que la ciudadanía en este momento está esperando. Entonces, yo creo que acá hay acuerdos políticos que realmente muestran un gran avance muy importante frente a nuestro país. Así de esa manera también de que este tema de las movilizaciones sean suspendidas o por lo menos queden en un cuarto intermedio. Bueno, una vez que se analice estas observaciones que se han hecho al Proyecto de Ley 144, ¿pasa senadores, pasa diputados, pasa el Pleno? ¿Cuál va a ser la hermenéutica diputada? Bueno, de acuerdo a la estructura de nuestro reglamento que tenemos, primero que en este momento la Cámara de Orígenes es el tema de los senadores, sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es donde manda en consulta. Entonces, directamente debía discutirse en Comisión de Constitución, mandar en Pleno directamente a la Cámara de Diputados y discutir de manera inmediata. Yo creo que si hay voluntad política, este tema se va a resolver de manera inmediata. En caso contrario, si estamos con algunos intereses políticos partidarios, eso realmente puede seguir perjudicando. Pero, entiendo que en este momento hay una voluntad política de parte de los frentes políticos, realmente es importante. Entonces, esto hasta el día jueves ya tendríamos por lo menos una respuesta positiva. Lo que yo quiero ser sincero con el país, no podemos estar de nuevo con otras salidas. Aquí nosotros tenemos que ser responsables con el acuerdo político que se ha sostenido el día de ayer. No podemos seguir perjudicando a nuestra gente. Es importante de que la Asamblea Legislativa cumpla con el rol constitucional que tiene. Tenemos realmente ya muchos conflictos a raíz de este conflicto que realmente existe, a raíz de estas movilizaciones. Tenemos dos decesos que incluso nos dicen que ya es más. Realmente preocupa. No podemos atentar contra la vida. Al margen de eso, tampoco va a ser la solución directamente el tema de las convulsiones que existen frente a nuestro país. Yo creo que es importante hacer en todas las etapas de diálogo, así de esa manera resolver los problemas internos que tenemos dentro de nuestro país. Lo que significa, diputado, que ojalá hasta el cierre de esta semana ya podamos tener esta ley aprobada ya por la Asamblea Legislativa y que sea promulgada por el presidente para dar vía libre ya a la convocatoria de las personas que quieren ser autoridades judiciales. Precisamente, este proyecto de ley, la 144, ya no debía tener mayores observaciones. El Tribunal Constitucional, a raíz de la consulta hecha de parte de la Comisión de Constitución, ha sido claro. Ha habido unas dos, tres observaciones y eso tienen que discutirse, tienen que subsanarse. Y así de esa manera, la ley 144 ya no tendría ninguna observación. A lo contrario, ya directamente va a garantizar de que el trabajo de la Asamblea Legislativa, el tema de la preselección de las altas autoridades judiciales, se dé de manera inmediata. En caso contrario, vamos a seguir perjudicando, vamos a seguir con este tipo de problemas y no estamos realmente para eso. Ayer hemos visto movilizaciones por todo lado, incluso cuando nosotros estábamos reunidos con nuestro hermano presidente Nato de la Asamblea Legislativa. preocupa mucho, de verdad, que la Asamblea Legislativa, por las diferencias que tenemos, no estemos cumpliendo con las responsabilidades constitucionales que tenemos. Por eso es importante de que nosotros, hasta el día jueves, mostremos los resultados que merece el pueblo. Entonces, con eso yo creo que este tema de las movilizaciones puedan quedar en un cuarto intermedio o de pronto levantar el tema de las movilizaciones. Pero nosotros, repito, la Asamblea Legislativa, en este caso la Comisión de Constitución que preside el colega Jauregui, tiene que ser responsable con el país. No podemos jugar con el sentimiento del pueblo boliviano. Yo, diputado, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, estaba el diputado Florio Lamamani conversando con nosotros acerca de este trabajo que se inicia ya a las 8 de la mañana con 30 minutos y que tiene como objetivo el aprobar esta normativa que permita la elección de autoridades judiciales. Seguimos informando al país. Gracias.